Bueno, pues digamos que todavía no se siente del todo, cuando tenemos tantas ambiciones, digamos que el sueño nunca está cumplido, pero miro hacia atrás y digamos que veo mucho trabajo, momentos difíciles, momentos buenos, pero al final del día satisfacción y sobre todo agradecimiento por la vida, porque yo creo que esto es de trabajo duro, de perseverancia y de suerte, sin la suerte no estaría aquí, más que suerte es estar preparado, estar preparado para esos momentos y oportunidades que llegan cuando uno menos se imagina. He estado mil veces a punto de tirar la toalla, digo voy a liquidar esta empresa porque definitivamente no pude y al otro día me despierto y en la primera esquina me encontré la persona que necesitaba para seguir adelante. Bueno, Maesnax es como tener a la mamá en un paquete y ¿quién lo cuida uno más que la mamá? Entonces eso es lo que queríamos con este mecato, que ustedes pudieran meterlo en el bolso o en el morral y sentir todo el cariño y el cuidado que sepa rico, que sea nutricional y que finalmente no nos engorde. ¿Y quién se preocupa de uno por uno así? La mamá. Vero y yo somos cuñadas y realmente toda la vida tuvimos como el sueño de emprender, ensayamos de todo, hicimos concursos de diseño, pensamos en negocios de ropa, realmente siempre hemos estado como metidas en el cuento hasta que llegó un momento donde tuvimos una experiencia en el exterior y empezamos a ver una oportunidad importante en temas de innovación, o sea, cómo aplicar la innovación de una manera sistemática, con metodologías, con herramientas y ahí como que de alguna manera se nos prendió el bombillo y empezamos a trabajarle a este sueño. Para empezar necesitábamos experiencia, entonces nos fuimos para donde un cliente y le dijimos vea, nosotros le regalamos el servicio y usted a cambio de eso nos da el caso de éxito. Así empezamos y después de eso nos dieron otro proyecto, ya empezamos a tener como relaciones con otras empresas, llegaron nuevas oportunidades y digamos que fue una estrategia muy buena para empezar. Y para uno poder decir que le está dando a las empresas de innovación realmente tiene que ofrecerles algo diferente y ahí está el valor de tapacero, porque les damos antropólogos, sociólogos, psicólogos, diseñadores, expertos, pensando en sus problemas desde unos puntos de vista completamente distintos que nunca lo habían pensado, nunca lo habían visto así. Uno como emprendedora tiene que arriesgarse, no hay límites, para eso digamos que nos aprovechamos de todo el ecosistema como el parque del emprendimiento, la ANDI y ahí empezamos a ver que no hay ningún cargo que lo intimide a uno, sino que hay que enfrentarse, hay que reunirse con ellos, el del lado le puede ayudar a uno, el vecino, el amigo, todos. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que se crea esas barreras y puede salir adelante sin tenerlas. Y digamos que si uno tiene esas metas y esos sueños, pues hay que luchar por ellos. Nosotras decidimos emprender en la música porque ambas somos violinistas y nos dimos cuenta que en el sector musical había diferentes oportunidades para trabajar, desde buscar la realización de diferentes proyectos culturales, didácticos y también la representación de artistas para ayudar a los diferentes músicos de la ciudad a proyectar sus carreras musicales. Cuando nosotras decidimos emprender hemos tenido diferentes momentos claves, pues el primero es haber tomado como la decisión de crear una empresa. Para nosotras fue fundamental encontrarnos en la Universidad de Dafit con el concurso de iniciativas empresariales que nos ayudó a estructurar las ideas y también pasamos a conocer el ecosistema del emprendimiento de la ciudad de Medellín, donde estuvimos en Parque. Estas dos instituciones han sido fundamentales en nuestro proceso de formación y creación de gestar cultural porque nos han dado diferentes herramientas para poder crecer como empresa e ir alcanzando los objetivos que tenemos. Ha sido clave la visión que queremos tener de la empresa para que la música siga siendo un vehículo de transformación social y por eso queremos desarrollar diferentes proyectos donde la música llegue a diferentes partes y los músicos colombianos sean conocidos también en el exterior.